¡Cantando! 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 ¡Cantando arriba! ¡Cantando arriba! ¡Cantando arriba! ¡Esta vuelvecita! ¡Otra vuelvecita! ¡Esta vuelvecita! ¡Hasta la pinta! ¡Hasta la camebra! ¡Feliz Ameza, me aita! ¡ த people! ¡Cantando arriba! ¡Pockets! ¡Cantando euаю os pardi! ¡Vamos a venirse! ¡Soltero! ¡Arriba! ¡Soltero! ¡Arriba! ¡Oíganlo! ¡Así! ¡Vamos, amigos! ¡Para toda la familia! ¡Solvora! ¡Ahí está! ¡Vamos, amigos! ¡Aquí está! ¡Al señorita! ¡Para toda la familia! ¡Vamos, amigos! ¡Al número! ¡Arriba! ¡Soltero! ¡Arriba! ¡Soltero! ¡Arriba! para hacerle a cabo ojalá chiquín para hacerle a cabo ojalá chiquín buena vida eso no ha sido de mal con lazo y el que se ve ¡Machulia! 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 ¡Muchulia! 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 ¡Volvete! 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 ¡Saltando, salto! ¡Saltando, salto! ¡Arriba, salto! ¡Arriba! 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 ¡Oye! ¡Oye! Canta mi sombrero y siempre va a buscar Escucha, papi Si me acusias a mi Canta mi sombrero y siempre va a buscar Escucha, mi sombrero y siempre va a buscar ¡Oye, papi! ¡Me voy a salir a donde estaría con ella, ¿sabes? ¡Dónde están los soldados! ¡Oye! ¡Sombrero se rima! ¡Oye, oye! ¡Sombrero se rima! ¡Oye, oye! ¡Sombrero se rima! ¡Yes, ilegal se rima! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Gracias! 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 Al reviva, derretaz, 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 derret 다 pierwszy... Al coso? Al coso? Al coso, seno, soltero. Arriba, soltero, arriba Soltero, arriba Oh ya... Jorge, suena salir también a diría... Veo el sonido sal��olori hay habido disparity allá de voy a pensar en la paredsta vial ¡Esc quocha! Señor policía, detenido el tiempo, que ahora va a ser también macha y en tu rey. Si no te hace caso, me entiendo en tus manos. Si no te hace caso, me entiendo en tus manos. ¡Ya vamos a salir más! ¡Ya que nos salimos arriba! ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están los sueños, amigos? ¡Sol, sol, sol! ¡Sol, sol, sol! ¡Ahora, Luis! ¡Arriba las manos a la vez! ¡Ahora, a la vez! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Todo el mundo haciendo! ¡Ahora! ¡Estiendo en tus trampitos! ¡Allá! ¡Todo el mundo haciendo! ¡Oye, oye! ¡Estiendo en tus trampitos! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Tengo en mis trampitos! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Tengo en mis trampitos! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Tengo en mis trampitos! ¡Allá! así como él, así como yo, así como la banda, así como aplica la banda también tienes su trancita, también tienes su trancita hola Reymar, ¿cuándo estas más trancita? ¿dónde están las trancitas? ¿cuándo 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 están las trancitas? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!